Con arpa cuatro y maracas, con arpa cuatro y maracas y mi voz clara y certera Le cantaré este joropo bajo una luna pueblera Para el que no me conozca me le presento en la cuerda Mi nombre es Marian Cabello y me mienta en la coplera En San Fernando de Apure parieron a esta llanera Con relámpagos y truenos y descargas tempraneras Se dejó escuchar un salleo según dijo la partera Llanura mía acomodando a demostrar el nacimiento triunfal de una propia sentinela Mi tierra linda que le daría luz y brillo, renombre y alto nivel a la canta sabanera Ah, gané varios festivales cuando estudiaba en la escuela Con apoyo de mi padre y de mi querida vieja crece al lado de mis hermanos Buenos de pico y escuela Allá tuve a mi muchacha que es polla de raza buena por eso me gusta tanto Cantar coplas bien ligeras Como no me va a gustar si él ya no ha sido mi escuela Pues mi papa es payareño De tierras candelarieras Y mi madre es bien criollita de costas arichuneras Hoy me vine sobre el lomo de una potranca cerrera Pa' esta bella población Porque mi alguien me dijera Que se estarían celebrando Unas fiestas de primera Que enaltecen al folclor De una grandiosa manera Traigo el verso a flor de labio Y mi voz festivalera La humildad cargó conmigo Como el cauce a sus riberas Por ello a Dios le he pedido Hincado sobre esta tierra Que cuide y proteja siempre A la gente parrandera Que también reine el amor Como Jesús lo pidiera Yo por mi parte te ruego Ya basta de peleadera Para sacar adelante Esta patria que es tan bella Que tiene tanta riqueza Agrícola y ganadera Recurso humano bastante Que no conoce flojera Vamos colegas cantantes Reventemos las barreras Y llevemos al folclor Más allá de la frontera Para poner siempre en alto El escudo y la bandera Más allá de mi vida Música Sigo trajinando el verso, sigo trajinando el verso como buena cabrestera Que se levanta temprano para chocarle a la brega Así es la mujer del llano que no brinca talanquera Y no le teme al trabajo la vacocina y ordeña Y hoy yo voy a madrugarle a la luz de aquella estrella Que ilumina al nazareno y a su gente noble y buena A la que quiero bastante por ser cordial y sincera Gente bendita mi alma te trajo adelante Junto con tantos regalos que te mandan de otras tierras Santo patrono como un humilde presente Pues te llevo aquí en mi mente, en mi sangre y en mis penas Siguiendo con los mandatos, debo cumplir la encomienda Pues ya estoy comprometida y empiezo por la primera Siguiendo con los mandatos, debo cumplir la encomienda Valencia mando naranjas y Aragua te manda telas Indio Ignacio Figueredo un arpa de compañeras Cuarico manda a sus morros y portuguesa a su reina Coge dejo un fuerte abrazo pa' que no te olvides de ella El Arauca se ha mandado la estirpe de Marisela Y yo traje llano mío un canto que espanta pena Con mi garganta clarita pa' que tú la bendijeras Para que siga trinando cual paloma mensajera Y se escuche en todas partes por calles y carreteras La nueva voz diamantina que remonta a cabeceras A canaleta y palanca pues también soy canoera Que tararía una tonada del mamanto y la quecera Un pajarillo altanero, San Rafael o Periquera Con el tono afinadito así canta esta coplera Gracias mi pueblo querido, gracias mi tierra pureña Mil gracias mi suelo amado, te traigo la vida entera Y este manojo de musas, vibrantes y muy ligeras Pa' que siempre me acompañes por Colombia y Venezuela